Mi hijo se llama Eduardo Avilacid, desaparece el día 3 de marzo del 2017, o sea que va a cumplir, ahorita tiene desaparecido 2 años, 11 meses, 22 días. Mi hijo desaparece en el centro de Tepozotlán, luego que mi hijo en Tepozotlán desaparece porque luego iba a recoger su camioneta, que tenía este chico, Carlos Eduardo Reyes González, entonces le dice que a la camioneta le falta una refacción y que hay que ir hasta Mago por ella. De ahí mi hijo se va con él porque pasa por él a las 8, 8 y media, 9 de la noche, no sé, por él y de ahí se lo lleva. De ahí pues ya mi hijo más noche pues yo creo sospecha o no sé de que pues yo creo pasar un Mago y pues no ve nada, mi hijo empieza a mandar mensajes y a decirle a un amigo que pues empieza a sospechar de Carlos, que lo llevan en un SEAT amarillo, el SEAT es del suegro de Carlos Eduardo y que va también con su cuñado y que este, y pues que lo llevan por monte, eso ya era 12, 15 de la noche, que fue el último mensaje que mandó mi hijo, que se contacte por favor con su hermana porque pues es sospecha de algo malo y que pues ya le empezó a dar miedo porque lo llevan por puro monte y de ahí ya no sé nada de mi hijo. Mi carpeta empezó en Coopticlán, México, porque pues como mi hijo desaparece en Tepozoatlán supuestamente ahí me tocaba. Entonces ahí pues que serían tres meses y pues no vi nada, la MP, la licenciada Rosa María, no me acuerdo su apellido ahorita, es la que llevaba a mi investigación, pues no vi avances de nada hasta que entré a la asociación, ya con la señora Elenita, puede que mi caso me lo pasan a Toluca, me cambian de MP, me cambian de asesor jurídico, pero pues hasta ahorita no veo claro porque para mí, pues yo digo el responsable y para mí es el culpable, es Carlos Eduardo Reyes González puesto que había una camioneta que está de por medio que fue, pues digo la consecuencia de la desaparición de mi hijo es una camioneta Urban, 15 pasajeros, entonces pues yo digo que mientras no agarren a esta persona y mientras esta persona no declare, pues... ¿Ha tenido usted algún acercamiento con esta persona, Carlos? Eduardo Reyes González, no. Yo al principio cuando mi hijo desapareció, que le digo no, fuimos el día, el día viernes fue cuando se contactaron con mi hija, el día sábado, van dos de mis hijas y mi esposo y si lo vieron dice que se notaba nervioso y pues les dijo que él no sabía nada, que él había dejado a mi hijo en Tepozotén, pero pues no dice la hora ni nada y que supuestamente pues le dijo de la camioneta a mi esposo que donde estaba la camioneta, pues tampoco supo decir él nada, porque supuestamente no sabía nada y resulta de que después nos enteramos que la camioneta sí la tenía un tío de Carlos Eduardo Reyes González en Coctitlán, Iscali. Y le digo de ahí ni la camioneta, ni la verdad ni mi hijo, he sabido nada de él. Bueno, a la ciudadanía, pues si alguien ve a mi hijo, que pues no creo, lo dudo, porque le digo 12, 15 de la noche, manda el mensaje, en el monte, pues ¿quién va a andar esas horas? Entonces yo digo ya, para mí es lo peor ya de mi hijo, pero yo digo que esta persona sí sabe y pues le pido que no quiero morirme sin saber dónde está mi hijo. Él es padre, pues que se ponga en mi lugar, ¿no? Nada más a la ciudadanía, a las autoridades, pues que hagan su trabajo, la verdad, porque pues sí es desesperante no saber de un hijo. Y le digo, y pues no saber de esta. De hecho, mire, desde un principio me dijeron que esta persona conocía a alguien ahí en el MPD en Coctitlán. Y pues yo por lo que veo, pues sí, ha habido muchas irregularidades, porque pues imagínense, ahorita dos años, 11 meses, 22 días, y no hay ningún avance, no han podido agarrar a esta persona. Entonces, pues yo digo que sí hay algo, algo ahí, porque ya el tiempo que va, yo pues luego no sé nada de mi hijo. Le digo, la camioneta, pues la tenía esta persona en su poder, Carlos Eduardo. Este, las placas, pues ahorita no, no me las sé. Este, y pues le digo que simplemente mi hijo dice que lo llevan en un SEAT. SEAT, propiedad del suegro de Carlos Eduardo Reyes González. Y Carlos Eduardo Reyes no va solo, va con un cuñado de él, supuestamente. Entonces, le digo, y mi hijo va solo. ¿Cuál era la relación entre su hijo y Carlos Eduardo? Eran, bueno, mi hijo trabajó mucho tiempo allá en Tepozotlán, en una empresa, y eran sus compañeros. De hecho, mi hijo era el chofer y él era el ayudante. Entonces, sí, trabajaba un buen tiempo ahí, ahí fue donde se conocieron, en esta empresa que, que le digo que trabajó mi hijo en Tepozotlán, porque mi hijo empezó a trabajar en esa empresa desde aquí en Toluca. Él siempre estaba en el aeropuerto, del aeropuerto, la pasaron para Tepozotlán y mi hijo siguió trabajando allá. Entonces, le digo, eran, eran, en sí, pues, compañeros de trabajo. Para aclarar, las autoridades han requerido el testimonio o la declaración de esta persona que, ¿usted se alineala directamente? No, no, porque le digo, no, no lo han podido localizar, según. Pues, nada más que si a esta persona, por favor, le pido, pues, que, por, pues, anonimato me diga dónde dejó a mi hijo, porque yo sí estoy segura que él sí sabe dónde está mi hijo y que algo le hizo, para mí, porque para las autoridades, pues, hasta que no esté todo, que lo agarren, que sepan, pues, no hay ningún grupo culpable, pero para mí sí, por, que le digo, por todos los mensajes que mi hijo supuestamente mandó y supuestamente él también contestó que ya este Carlos se quedó con dos teléfonos de mi hijo y que escribió que se hizo pasar por mi hijo. Entonces, yo, mi hijo, sé cómo que escribía y cómo se expresaba. Entonces, los otros mensajes que él contesta, pues, son de Carlos Eduardo, no es mi hijo.